Te dan muchos datos, culiado Según la pesa, según Xiaomi Tengo el cuerpo De un hombre de 45 años De un hombre de 45 años, de verdad Lo estoy weando, chato, bastante valoyo Bastante horrible, culiado Yo creo que he insultado, culiado Que un poco, un poco, un poquito dolido Con un poquitito tocado, es que bueno Es mucho, es mucho, es mucho, chato Es mucho, concha de tu madre, que bueno